Y también el domingo ya vamos a dar información sobre la vacunación de niños y niñas. Les adelanto de una vez, va a ir siendo por edades. Vamos a iniciar con los niños y niñas de 10 a 11 años. La razón de que sea por edades es porque nos van a ir entregando vacunas nuevamente por lotes. Entonces, recibimos ya 96 mil vacunas que nos alcanzan para poder irlo haciendo por bloques de edad. Entonces, iniciaríamos con el lunes ya con el bloque de edad de 10 y 11 años de edad. Van a ser en los 39 centros de salud a vacunación. Y el domingo la doctora Oliva y Eduardo Clark van a dar conferencia de prensa para dar todos los detalles de qué hora a qué hora, si hay alguna preferencia por alcaldía para ir a algunos centros de salud. Pero la buena noticia es que ya inicia la vacunación de niños y niñas a partir del lunes y va a ser por bloques de edad.